Sí, todos los 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. La Organización Mundial de la Salud tiene como iniciativa el 25x25, que lo que se busca es reducir el 25% de muertes prematuras por riesgo cardiovascular para el 2025. Estos años se viene enfocando mucho en lo que es la prevención de los factores de riesgo. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial en el producto y los factores de riesgo que están más relacionados son la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes, que se están viendo muy aumentadas en los últimos tiempos. Bueno, se van a realizar actividades en cuatro CAPs y una capacitación acá en el hospital el día 30 para profesionales. Esa capacitación acá es al mediodía, a las 12, es para todos los médicos. Las actividades en los CAPs son en los CAPs de Sol y Río, Villa del Lago, Santa Rita y Colinas. Esas actividades consisten en una charla informativa sobre todos los factores de riesgo y la prevención, una actividad física y un desayuno saludable. Se va a realizar, los horarios son solamente en Villa del Lago, es de 11 de la mañana a 13 horas, va a haber una obra de teatro también en Villa del Lago y en el resto de los otros CAPs es de 10 a 12. ¿Qué días serán estas días en los CAPs? El día miércoles 25, así que los esperamos a todos. ¿Es importante hacerse estos controles? ¿Cada cuánto hay que hacérselo? No teniendo una patología es conveniente hacerlo una vez al año. Sí, es muy importante y nosotros decimos en esta campaña que, bueno, tratándose del día del corazón, que cada uno desde su corazón haga la promesa de dejar el tabaco, de tener una vida menos sedentaria, de eliminar, de comer sano, bueno, como para la prevención. ¡Gracias!